¿Qué tal? Buen día, un saludo para usted y para todos los oyentes. Buen día. Muchas gracias por este contacto, pero la verdad que es un sector muchas veces invisibilizado el de ustedes, ¿no? Pero bueno, con todo lo que ha sucedido, especialmente en este último mes, con la devaluación y con todo eso, ¿cómo es la realidad del sector en este momento? ¿Cómo se encuentra? Bueno, la verdad que hoy creo que estamos pasando uno de los momentos más difíciles, a pesar que pudimos salir adelante en la pandemia, y hoy la realidad nos está pegando fuerte a los trabajadores de la venta Mulán. Tienen una idea de la inflación cómo ha subido y se hizo eco cuando los compañeros van a comprar su mercadería para trabajar. ¿Cuántos son en la actualidad los que al menos están en la órbita y contenidos en el Sibara? Mira, bueno, en el Sibara estamos abarcando toda la provincia, somos casi 13.000 compañeros, y para que tenga una idea vos cómo ha crecido nuestra actividad, por el tema este de la inflación y están cerrando fábricas, y está mucha gente quedando sin empleo, y bueno, sale a cargo. Digo, nosotros aquí, lo que es el microcentro, lo que cubre las 30 cuadras, tenemos casi 450 trabajadores, que antes no era realmente esa cantidad, se ha publicado todo. ¿Casi todos los días están esos 450 trabajadores en el centro? Sí, sí, aunque vos no lo creas, y todos los días se va sumando más gente trabajando en este sector, así que vos para que tenga una idea, como te dije, en un radio del microcentro, que son las 30 cuadras, tenés esa cantidad de trabajadores. Te imaginas salir fuera de cuatro avenidas, en los semáforos, en las ferias, porque lamentablemente ahora todos se vienen a trabajar en el centro, o en una zona donde es algo segura, porque ya desde nuestra actividad, como era antes, salir a los barrios a trabajar, es imposible por esa agudidad que tienen los compañeros. ¿Y cuáles son los artículos que más venden ustedes? Bueno, hoy por la realidad económica que estamos pasando, bueno, vas a ver ustedes que transita día a día, lo van a ver a los compañeros, la mayoría con medio o con barrijo. Sí. Porque otra mercadilla no se puede trabajar por el alto coste que tiene y la situación que están viviendo los compañeros. Vos tenés en cuenta que hoy, para no ser pobres, tenés que tener un básico de 230.000, 240.000 pesos, creo, pero es imposible para nosotros. Roberto, y después de San Miguel de Tucumán, ¿cuáles son las ciudades en donde hay presencia también de vendedores ambulantes? Porque son 13.000 aproximadamente, lo que recién nos decías, que forman parte del sindicato, 450 por día en San Miguel de Tucumán, y el resto, ¿dónde están distribuidos? Bueno, tenés, como te decía, hoy nuestra actividad está en las 93 comunas, en todos los municipios, hoy está volviendo la famosa feria en los barrios, vos un día sábado caminás por, tenés en Olvo, en el Portico Gumán, en la Cujuy al 2800, en distintos barrios tenés feria, y en distintos municipios tenés la actividad, vos te vas a la fama allá, va llegando, va pasando por la ruta, y en todos los semáforos tenés gente vendiendo, Ah, ustedes contienen... Tenés 10, 12 vendedores por semáforo. ¿Ustedes contienen también entonces a algunos feriantes? Sí, sí, tenemos varias ferias, estamos haciendo una campaña masiva para regularizar nuestra actividad en todos los municipios, y bueno, casualmente en eso estamos trabajando, porque realmente están muy desamparados los compañeros. Roberto, sin duda el escenario de ustedes tiene muchas realidades, pero un trabajador promedio, un trabajador ambulante, ¿cuánto recauda por día? Mirá, yo te hablo del trabajador ambulante que anda en la calle. Sí. En todos los compañeros que tienen una feria, una pasión de compra, un vendedor ambulante que hoy sale a trabajar para que tengan una idea, como te digo, los compañeros, la mayoría que ustedes lo ven en la calle andan con medias, hoy están ganando 700, 800 pesos, tienen que vender una docena y media, imagina vos la plata, los compañeros con mucho esfuerzo están llevando 3.000 pesos, algunos menos, quizá con mucha suerte, 5.000 pesos por día, 4.000 pesos. ¿Cuántas horas por día aproximadamente de trabajo? 8, 10, 12 horas alguno. ¿Y de ahí tienen que sacar para la comida, digo, para poder estar en la calle? Sí, sí, porque lamentablemente nosotros no tenemos horario, nosotros el horario no termina cuando podemos decir, bueno, hoy llevo para que puedan tener un plato de comida, mi hijo, alguna vez vos lo vas a ver a los compañeros, arrancan a las 9 de la mañana y son las 10, 10 y media de la noche y te vayan tratando de caminar en los bares para ver si pueden vender algo más para poder, como te digo, pasar, llevar el día para que tengan para comer a sus hijos y a su familia. O sea que estamos hablando de un promedio de 4.000 pesos, que trabajan 6 días a la semana, son 24.000, 25.000 pesos por semana, por día, 100.000 al mes, digo, ni siquiera se llega a la canasta. No, no, olvidate. Y como te digo, los domingos salen a distintas ferias, aquí tiene Feria de Manantial, en Colmenal, en La Chalita, somos busca, busca, busca vida. Difícil llevar el asado así para el domingo, ¿no? Para la familia. Ahora, ¿ustedes están vinculados con alguna área, más que vinculados, están en contacto con alguna área del Estado Provincial que les está dando una mano, ayudando, colaborando cuando ustedes necesitan? Sí, gracias a Dios, tenemos muy buena relación con distintas áreas del gobierno de provincia, como se sabe que es fundamental la educación. Nosotros hoy en nuestro gremio, en la reunión de desempeño 544, están haciendo la terminidad educativa secundaria, los compañeros, firmamos un convenio con el Ministerio de Educación, donde los martes, miércoles y jueves, de 19 a 22 horas van los compañeros a estudiar. ¿Y cómo le está yendo ahí la respuesta? Bien, bien, gracias. Este segundo año que le cuesta mucho hoy poder, imagínate, andan todo el día trabajando, caminando, y a las 9 dejan su mercadería y van a estudiar. Eso es bueno, eso es bueno, porque como siempre les digo, yo estoy orgulloso. Por eso hoy, si no tengo un secundario, no puedo hacer nada, no puedo tratar de ingresar a un trabajo formal, digamos, si no tengo estudios. Además, con lo digno que es trabajar, la venta ambulante, imagino que el objetivo de gran parte de ustedes es que sus hijos no tengan que hacer lo mismo que ustedes, porque es trabajar en la calle durísimo, haga frío, haga calor, llueva, como sea, ustedes están en la calle. Por eso, por eso te dijiste una gran verdad vos. Yo, como te dije, estoy orgulloso de mi actividad, de mi profesión, pero no quiero que mis hijos, mis hijos y nuestros compañeros sean venidos de la ambulancia. ¿Cómo está la sociedad? Hoy, como 4.000, 5.000 pesos, no la abasto para nada. Imagínate, hoy los compañeros verduleros, para ir al mercado, tienen que tener entre 30.000 y 40.000 pesos para cargar 4 o 5 bultos, 6 bultos, más el flete, la bolsa, es imposible. Y otro que tenemos, la tecnología no ha avanzado, lo está llevando puesto, como se diría a nosotros, porque hoy en el teléfono, todo tipo de venta, hoy no hace falta salir al centro, vos ponés un par de media o, qué sé yo, un encendedor o algo, y te lo llevan al domicilio. Sí, exactamente. Lamentablemente, en esta actividad, está pasando uno de los peores momentos. Bien, Roberto, muchísimas gracias por este contacto con el levedoso, pero queríamos saber, ¿no?, qué está pasando en el sector de ustedes, invisibilizado, pero que están ahí, son tan necesarios para nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto, Roberto, que tengas buen día. Estuvimos dialogando con Roberto Quiroga, secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes. Gracias.